A ver, ¿qué vais a llevar vosotros, más o menos? Voy a mover la torre con el tanqueo, a ver si lleva. Lo que ves. A ver, a la derecha de todo. Venga, vamos a ver qué tal la ciudad portuaria. Tío, no sé eso, es portuano, tío. ¿No es portuaria? Portuano. Ah, que portuano. ¿Portuano o por el mío? Portuano. A ver, los dos juntos, que hacéis ventosa. Se me acaba de meter algo en la cabeza que no me ha gustado nada. Ventosa no, si ventosa no... Cuando estéis en guerra, pensadlo. No, por favor. En guerra decimos, hacemos una estrategia del push ventosa. Y la gente, ¿cómo? La estrategia del ano ventosa, ¿no? Exactamente. ¡Ardilleríos! No sé si quiero participar en esa estrategia. A ver, de momento no veo nada que salga. Sí, 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 hay un gilipollas aquí. Anda ya, tú. A ti te pagan, ¿no? Por todo. Han salido muchos, ¿eh? Han salido. ¿Van con capo algo? No veo caballería, ¿eh? Mucha tropa verde. Tienes dudas. Estoy solito. Hay tres tíos a la izquierda, a punto pereza, abre los ojos, mamón. Así que sí, pero que no van con caballería, por lo que veo. Me están reventando los martillatori. ¿Y qué es de prefectura? Bueno, voy a llevar esto. ¿Qué coño llevan? ¿Y qué es de rata, no sé? Uno está muerto ya. ¡Ayudita! ¡Ayudita! ¿Ayudita dónde? Joder, mira el marco hermano a la izquierda. Aguanta, aguanta, chubo, aguanta. Ya estamos ahí, estamos ahí con cap y todo de avión. ¿Qué son esos? ¡Ay, güey! Aceros, es la última vez que lo vi. Oh, no, son... Sí, sí, son aceros. Mátalo, 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 Alberti, mátalo. Mátalo, papá. ¿Cómo que Alberti? Putos a check, no va a dar. ¡Alberti, pégale coño! ¡Mátalo! Ahí está, está loco. No, no se deja. ¡Mátalo! ¡Mátalo, Alberti, por Dios! ¡Pégale una hoja en la boca a ese tío! ¡No cuándole! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Uf! ¡Qué leve! La runa, la runa, que se nos da. La vuelta es vuelta. O sea que tú y yo estaba dando todo y el puto para secuela, a ver qué hace. ¡No! Bueno, esta torre no tiene pinta de llegar, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí. Hay que destruir más artillerías de mi bajo. No sé cómo corre el Pérez por su vida. ¿Por la qué? Por su vida. ¡Mátalo! ¡Unitos! ¡Assemblados! ¡Vamos! Lástima que esa torre, tío, no llegase. Hay una que ha llegado, ¿no? ¿O se ha bugueado? ¿Se ha bugueado? ¿No ha llegado o qué? Se ha bugueado. La han roto bugueada. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué mala suerte, joder! Pero son medio de la estrella, por lo menos, para nosotros. Bueno. Ahora no quiero jugar, te voy a sacar. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Ojo que Pérez, te salen dos, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. ¿Pérez siendo amigos? ¿Tienen que sacar con caballería o no? No, no. Están solos, son tres solos. Ok. Voy para allá. No muero, Pérez. Moro, moro, moro. ¿Lo matáis? ¿Se agarraba uno, este? Uno se la ha matado. Como para poder pegar uno. El otro también lo mata. Bueno, ¿y el otro? El otro está fuera, está fuera. Está fuera. ¡No! Ahí uno, fuera. Va a una doble empuñadura para allá. Estamos perdiendo mucho tiempo aquí, ¿eh? A ver cómo... Tío, qué cojones, tío. Pero lo que me acabo de encontrar ahí. ¿Qué? Qué mierda. Puto batallón de frente con la caballería. Ay, joder. Qué hijo de puta, tío. De verdad. Gente, que la torre se buguea. La otra no llega. La derecha ha llegado, pero el enemigo está cubriendo muy bien. A mí que esta partida no pinta muy bien para nosotros. Que sí, coño. Joder, te vas a parecer al Berti. Joder, de verdad, ¿eh? Exactamente, chiquapas, joder. Hermano. Este es sentido común. Te rompen el culo, no ganes. Yo lo digo en el momento propicio, porque la gente se anime y puxee y ganemos. No es algo aleatorio. Este... A ver, ¿dónde están mis wardens? Yo digo, la torre a la izquierda está mucho allá. Y la del medio también, la otra derecha. Nos quitan el sur, pero bueno. Cosa que sepione. Venga, vamos, es que puxea. ¿Se puede? Sí, guau, este otro es tuyo. ¡Es para calo! ¡A el combate! ¡Pero de puta, Riddick! ¡Au, au, au, au! Riddick barra abajo 87 se resuscribe durante 18 meses. Contrata a Riddick para los chistacos del directo. Y Riddick no me pide que le chipe la polla, tío. Gracias, Riddick, tío, por la sub. Muchas gracias, tío. Bueno, yo quería que me la comiera, no lo mismo. Tú si chupas es porque quieres. ¿Ah, qué? ¿Cómo? ¿Que la querés tú? Chupas. No sabía yo eso de ti. El que ha pagado he sido yo, así que tú sabrás. Eh... Estamos subiendo por la torre, eh. Eh, espere, llevamos un rato aquí dentro y ahora me dices tú eso. No, no, por el otro lado, pero yo digo por el otro lado. Por detrás, en medio, chugo. Sí, sí, lo he visto, pero es que no tengo... Esto es un minuto. Necesito gente acá, tío. Mierda buena. Vale, voy para allá. Vale, en plan. No, no, que estamos bien, vamos. ¿Tú crees? Sí, claro. No paran de venir, puto. Puseamos, puseamos, puseamos. Chihuahua, sigue, sigue, sigue. Ok, cargo. Cargo hasta el fondo. ¿Podéis hasta el final? Sí, sí, sí. Otro, otro, vamos. Los otros dos que no se escapen. ¡Anubis! ¡Buenas tardes! Me vas a saludar la hora que te veo. Espero que todo bien. Estoy preparando ahora un torneo. Grande, tío. Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo, chaval, sin saber de ti? Y digo, ¿Anubis? Me suena, pero si es Anubis VGC, ya sé quién coño eres. Espero que te vaya todo bien, tío. Espero que te vaya todo bien. Me alegro de que te hayas pasado por aquí. Ah, Chihuahua, ¿a tope o qué? No, estoy... No lo creo. Chihuahua, no me he dado punto final. Los paro, los paro. Vamos a matarlos a menos, por lo menos. Caballería. En el dos que te mata. También con el dos. ¡Uy! ¡Saleme a mi puto! ¡Amame! ¿Pero qué estás en el punto final? Fue la mejor decisión que habíamos soltado. He acabado de perder toda la puta unidad, tío. Me acaban de follar la puta unidad por la espalda, hermano. Bueno, voy a aprovechar y voy a usar de cebo. ¡Habamos, Chihuahua, que me he cargado los dos! ¿Dónde estás? ¿Y los modos? Muertos, putazo, muertos y sin tropas. Y encima me los he limpiado, me voy al punto final, loco. ¡Aaah, que me mata! Grita, putita, grita. Loco, madre mía. O sea, me he hecho a dos tíos y uno de ellos que me ha modado. Y encima Chihuahua ha muerto ahí. O sea, he defendido a Chihuahua. He muerto porque me han violado en el pasillo. A ver cómo vamos. No ha cogido sublee derecho, tío. La gente. Joder, me ha hecho. El tutorial no se ha hecho el tutorial esta temporada. La gente. Me han violado la vida. Venga, que vamos a pie. Fui, perdido. No sé yo, amigo. Cuidado, pero es que te vienen de supli y del punto final. Tío, voy a cerrar tus directos que me van como el culo en internet. Ya te pareces a los del tiber. Literal, acabo de pensar. Y aparezco al peder. Más. Duras declaraciones. Ah. Tío, matadle esos putos batidores. Joder, que le duela al niñato este. Oye, cabrón. Gendarmes, también. Cuenta mierda tiene ese tío ahí. Va y, tío, punto final. Ok. Uy, qué montón de arqueros aquí tan bonitos. Arqueros tan bonitos. Gua, me ha reventado el tío. ¡Hostia! ¡Hostia! Me ha liado mi caballera. Me la han liado, tío. Me la han liado. Joder. Me he cargado un montón de tropas, sí. Pero me la han liado. Venga, supli derecho parece que llevamos. A tu defender. Aguanta, Pérez, que te ayude. No sé si aguanto, ¿no? No, no. Le digas eso. Pero hemos cogido supli, vale la pena. Jajajaja. ¡Venga! ¡Hostia! Venga, va. Le sacamos 200 tropas y tenemos tiempo de sobre para ganar. Alberti reporta a Pérez, si no ha matado a nadie Qué vergüenza, bueno ha matado a tropas, eh Reportadísimo, loco Tiene menos en el otro equipo a los antagonistas de Esparta Los Game Over, que nos han copiado luego, casi Que nos han copiado a quién? Hostia, es verdad? El logo Pues se llama Game Over O sea que su partida ha terminado ya Si No vamos a ser los otros, los que vamos a incumplir el nombre de su casa Y van a ganar, no, no, no Game Over, hay que hacer o no? Vale, quiero meter los catafractos Todos queremos meter cosas, pero es Eh, voy con tanque imperial, aguantate para allá Meter con infantería y avisar cuando estén ocupados Que no puedan mirar Tienen botón de fortes, gracias, matallones Hijo de puta, tercios Me queda, me queda trabo a mí aún, eh Eh, chavales, chavales, morteros, morteros azules Morteros azules y nos hacemos la partida, eh ¿Qué pasa? Están todos ahí pegaditos, tío Punto final están súper aglomerados ¿Pero puedo ir por atrás? Pecaditos, apredaditos Eh, si las logras meter, bien Triunfas, vamos Te desvircas ahí ¿Pero por el chupi o por más cerca? Wow, están pegadísimos Están súper pegados al punto final ¿Dónde está el mortero? Aquí, vale Quedan 100 minutos, eh, pereza, aguanta vuelta Mierda, 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 mierda Poner morderos, tío, hay que desgastarlos Va otra caballería de ellos, eh Vete contra nosotros y... ¡Muadaos! ¡Guau, guau, qué mal, qué mal! ¡A ver, esto de no tener inmortalidad es una puta mierda! ¡Guau, chaval! Toda la pica cae ahí Me han dejado para raza ¡Pero, pere! Estamos muy bendidos aquí Sí, sí, sí ¡Ah! ¡A ver, el mazo, el mazo, el mazo! ¡Se ha venido arriba! ¡Qué perro es, qué perro reportado, tío! Ya está, no quiero jugar ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué viene, qué viene! ¡Ah, ah! ¡Cogerlo, cogerlo! ¡Va a estunearlo, eso! Si me dejáis curar, avanzo con el tanque imperial Ya y voy a punto final, ¿vale? Vale Hay muchos muertos No quieren que entremos, tío Putas ratas Venga, voy, 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 voy Yo voy a ir por el final del todo Por el culo Si al final del todo para el círculo, tío Muy bien ¡Pera, puto! ¡Vamos, que nuestro equipo está entrando, joder! ¿Cómo lo queréis? ¡Vamos, equipo! ¡Que aquí estoy! ¡Vamos, cuneo! ¡Ay, mami! ¡Mami, mami, mami! ¡Por favor, no me mates! ¡Me mataron! ¡Vamos, que le doy de la UB! ¡Follow me! ¡Follow al comandante! ¡Vamos, que estoy muerto! ¡Pero mis tropas están ahí! ¡Unito! ¡Assemble! GG Vale, vale Bueno, bueno Mi movimiento ha sido táctico ¿Ves? Y encima es MVP, güey Imagínate Sabía que íbamos a ver en todo momento Pero lo tenía ahí en mente Mira, mira, puto Pérez, tío Baja en todo ¡Pero sí, soy MVP, chaval De esta partida! ¡Denuncia, chaval! ¡Ay, feca! Hostia, tú No, 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 no! Gracias.